Vamos a presentar al doctor Julio Cotter, nuestro invitado en esta primera parte. Doctor Cotter, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas. Muchísimas gracias por venir. Lo veo de año en año, pero me da muchísimo gusto tenerlo aquí, poder conversar, comentar estas cosas con usted. Doctor Cotter, ¿qué sintió, qué pensó después de escuchar o de saber sobre el contenido del discurso del presidente del 28 de julio? Indiferencia. No esperaba nada espectacular, no esperaba nada diferente a lo que realmente sucedió. Entonces, ¿esto es lo que esperaba o incluso el discurso fue menos de lo que esperaba? Menos de lo que esperaba. ¿Qué cosa le faltó al discurso? No, le falta todo. Le falta alma, corazón y vida. Como la canción. Pero, ¿qué cree usted que hizo el presidente? ¿Realmente siente usted que se despidió? ¿O simplemente no tiene recursos para hacer algo mejor? No. No. No tiene un estado mayor, siendo militar, no tiene un estado mayor permanente con el cual pueda discutir, plantear. El discurso no tiene un planteamiento, no tiene una hipótesis de trabajo. Entonces, es recoger pedacitos de cosas de diferentes lados. Siempre se habla, queremos saber dónde vamos. Lo que faltó fue un planteamiento de esa naturaleza, una hipótesis de trabajo. ¿Qué es lo que sucede con el Perú? ¿Qué es lo que hay que hacer con el Perú? ¿Y qué es lo que no se puede? ¿Y qué es lo que sí se puede? Para algunos al presidente le faltó introspección, le faltó un poco de autocrítica. ¿Se puede esperar de hoy en tu mala autocrítica? No. 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 ¿No es su actitud? ¿No es su personalidad? No, no. ¿Él siempre va a golpear? En lugar de aceptar, por lo menos hacer un análisis interior. Bueno, pero una autocrítica significa tener capacidad de reflexión. No la tiene. Tener alguna capacidad objetiva de ver los problemas, de reconocerse, de no ser, de no creerse menos por haber cometido errores. Es decir, reconocer que el ser humano comete errores tranquilamente. Pero como él no tiene un entorno, no tiene partido, nunca quiso tenerlo además, entonces todo está en función a lo que dice su esposa. ¿Es ella la que dirige el gobierno? Yo no hablo en lo formal, pero digamos, ¿es ella la que dice? Aparentemente, aparentemente la única persona con la que tiene confianza y conversa es con ella, ¿no? Ese es un tema interesante, porque usted ha dicho que no tiene con quién discutir. Pero un momentito voy a dejar ese tema, porque le voy a comentar algo que hoy día un amigo me decía. Me decía, en los protocolos monárquicos, el rey siempre está acompañado de la reina. En cambio, en las repúblicas, como el presidente es al que se le elige solo, siempre la esposa está en otro nivel. Por ejemplo, en los desfiles militares, las esposas siempre han estado en otra tribuna. Aquí nos toca siempre a la primera dama, hasta a veces un paso adelante, o en el sitio que le corresponde al presidente, pasó una vez en la catedral. ¿Ese es el reflejo de lo que ocurre en el gobierno? ¿Ella siempre un paso adelante, o por lo menos al costado de él, delante de los ministros? Así es. Él no sabe lo que es una república. ¿Nunca tomó conciencia de eso? No es un republicano, hay muy pocos republicanos, propiamente dicho. No es un republicano, pero él, por su formación, por su manera de ser, por su personalidad, él no comprende lo que significa ser republicano. No significa ser sencillo, ser austero, seguir determinados tipos de reglas, y defender la separación de poderes y todas las demás cosas. O sea, ¿no cree en la institucionalidad? No. ¿Es una palabra lejana para él? Por supuesto, puede usarla como tanta otra gente, sin comprender de qué se trata. Doctor, ahora sí vuelvo al tema de con quién discute Ollantumala, porque justamente uno de los temas interesantes es, entonces, ¿de qué le sirve un gabinete a Ollantumala? Es una buena pregunta. ¿No le sirven estos gabinetes? ¿No le ha servido? Bueno, se supone que el primer ministro debió haber intervenido en la redacción del discurso. Aparentemente no intervino, ¿no? ¿Usted no siente la mano de Cateriano ahí? Para nada. Cateriano es un político. Él debe comprender que un discurso presidencial, sobre todo el último, debe ser un planteamiento de qué problemas han tenido, qué dificultades han tenido para resolverlo, qué problemas se han podido resolverlo, qué es lo que se espera por delante, etc. Aquí no hay nada de eso. Bueno, ¿cómo calificaría el discurso en una palabra? Soso. Anodino. Anodino. Y fragmentado, recogiendo piezas, pedacitos de diferentes cosas. Y tratando de alagarse, de alabarse en función de las políticas sociales, que sí son muy importantes, pero no están al eje de la problemática peruana. Ahora, él siempre ha dicho, el presidente, que la que trabaja los temas sociales es su esposa. Entonces, uno podría pensar que el discurso es de un tributo a su esposa. Claro. Y no al país. Claro. Ahora, volvamos al gabinete. ¿Es un gabinete, entonces, también anodino, que no tiene capacidad de influir en el presidente? La fotografía de los selfies. Usted tiene ahí lo que es el gobierno, lo que tiene el gabinete. El presidente habla y cada uno de los otros está en lo suyo. No tiene nada que ver con lo que dice el presidente. Está totalmente parcelado y mirándose al espejo. Eso, además, doctor, nos indicaría que el presidente no tiene autoridad. No, no es jefe de Estado en este caso. ¿Nadie respeta su autoridad ni su posición? No es que no respete la autoridad, sino que simplemente él no da la línea. Él no está para decir qué es lo que él quiere y qué es lo que no quiere. Nuevamente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el orden de prioridades en los problemas? ¿Cómo se van a resolver? Él no tiene por qué estar en la solución concreta de los problemas. Pero él tiene que conversar con la gente, tiene que discutir con la gente y decir, yo quiero uno, dos, tres. Y para esto yo quiero que tú lo veas esto. Y seguir fiscalizándolo. Y eso no sucede. No puedes. ¿Los ministros hacen lo que quieren en sus carteras? ¿Hacen lo que pueden? Bueno, es muy desigual. Uno no puede generalizar. Hay ministros que tienen más capacidades que otros, más recursos, más personal. Pero, digamos, con la frase yo aludía a si estamos hablando de compartimentos estancos donde cada uno hace lo suyo en su sitio. Aparentemente es eso. ¿Y entonces de qué sirve la presencia del primer ministro? Aparentemente, pero poco. ¿Le supuso a usted algún tipo de optimismo el nombramiento de Cateriano? Sí. ¿Ahora es una decepción? Sí. ¿No llegó a ser el político que usted pensó que podía ser? Bueno, aparentemente, mire la cantidad de veces que repito, aparentemente. Aparentemente no se le dio la posibilidad para ser el primer ministro. ¿Es una persona demasiado cercana a Nadine Heredia y por eso de repente sometida a ella? Nadine Heredia compite con todos los primeros ministros. ¿Y los opaca? Que los opaca. ¿Triunfa sobre ellos? Claro. ¿Los desaparece? También. ¿Y eso? Tiene pues muchos amores y muchos odios. Y en política cuando usted tiene el exceso de amor o el exceso de odio, puede quebrar a cualquiera que dirija un gobierno. Pero pocas veces una mujer ha quebrado un gobierno desde dentro del mismo gobierno. Por lo menos en el Perú. Sí. ¿No es cierto? Claro. Desde las épocas de Cleopatra. Bueno, pero usted es también un indicador de los cambios que hemos tenido en el país. ¿En qué sentido? En el sentido del surgimiento de la mujer en el primer plano de la vida pública. Pero en este caso, ¿es un surgimiento que le ha hecho daño al país o que le ha aportado algo al país? Pero ¿por qué le va a hacer daño al país? El problema no es Nadine, es Ollanta Humala. ¿Por qué? Porque Ollanta es el que la deja hacer a Nadine. Pero por supuesto, Ollanta es el que responde, el responsable. A mí no me interesa lo que hace Nadine. A mí me interesa, usted es el presidente y usted nos debe dar cuenta de sus actos. Entonces Nadine sobrepasa al presidente y le desaparece también. Pero claro. Ella lo domina. El problema es qué recursos ella cuenta, recursos políticos, organizativos, amicales, financieros, para tener esa capacidad de ejercer dominio sobre ministros y viceministros y técnicos. Es lo que yo quisiera saber. Pero ahí también está el otro lado, ¿no es cierto? Primeros ministros con capacidad, solvencia, como para no dejarse tampoco ser sometidos. Ministros que también no deberían dejarse, vuelvo a repetir, someter a alguien que además no forma parte de la estructura del gobierno. Eso. O sea, tenemos ministros débiles, primeros ministros débiles. ¿Esa es la realidad? Claro. El Estado es débil. Pero en este caso las personas también son débiles. Pero claro. Porque las instituciones son débiles porque las instituciones no funcionan. Pero las funciones, la institución en este caso, del presidente, de los ministros, son las personas. El gabinete son las personas. La presidencia es la persona. Bueno, pero entonces dígame por qué hay determinadas personas que sobrepasan las funciones que les corresponden. Porque otros lo dejan. Pero por supuesto. Porque no existe el fiscal, el presidente de la Corte Suprema y la demás gente que intervenga con autoridad para poner en orden esa conducta. Bueno, varios pensaron que Cateriano iba a hacer ese contrapeso. Y pensaron también que efectivamente Cateriano iba a poder ser, digamos, o generar, abrir una nueva etapa en la política, en la relación entre gobierno y oposición. Entonces así que Vargas Llosa lo llevó ahí prácticamente a llamar como un descubrimiento en la política. ¿No es cierto? También se pensó que Cateriano podía ser el interlocutor del presidente. No lo ha sido. Porque no quiere serlo, porque no lo dejan serlo. Ah, porque el presidente no tiene interés en eso. A él no le importa. A él no le importa. Insisto, el presidente no es una persona que tenga la capacidad para plantear problemas, para plantearse un orden de prioridades y de escuchar alternativas para su solución. No es una persona capaz de imaginar, de generar coaliciones, alianzas y posibilidades de actuar con otros en función del Perú. Nunca ha tenido entrenamiento político, no ha participado en el salón de clase de discusiones. No ha sido dirigente estudiantil en quinto año y media. Por eso no los tiene el gabinete en las discusiones. Pero por supuesto. No los promueve tampoco. No. ¿Le importa poco el análisis del país? No sabe que existe posibilidad de hacer un análisis de algo. No tiene la capacidad estructural para hacerlo. Él es un militar que escucha órdenes. ¿En este caso de su esposa? En este caso de su esposa. Doctor Kotler, cuatro años del gobierno. ¿Para usted una frustración o algún avance? Hay avances en algunas cosas, hay retrocesos en otras cosas. ¿En líneas generales? En líneas generales no se avanza en el miollo del problema del país. ¿Cuál es? Cohesión social. ¿Y la inclusión del presidente? No, cohesión social de verdad. La inclusión es... Para él la política social es inclusión. Sí, es efectivamente una manera de hacer inclusión. Pero usted no tiene un Estado. Eso de ausencia de Estado es una explicación genérica en el país. Usted no se encuentra con servicios públicos. No existen los derechos de ciudadanía. Se ha repetido tantas veces que es una república sin ciudadanos o son ciudadanos sin república. ¿Qué se trata de eso? La cohesión social se da a través de una identidad nacional alrededor de determinados valores y normas estatales. Y alrededor de una visión. Pero por supuesto. ¿No es cierto? Claro. Y visión es lo que no tenemos. Claro. Usted dice, si usted va a Bolivia, Evo Morales, le guste o no le guste, tiene un relato porque él plantea una situación. Lo mismo se puede hacer con Correa. Aquí no existe nada de eso. No tenemos visión, no tenemos ni siquiera discurso. Tenemos cifras como las que nos presentó. Claro. Y después tenemos a nuestros tecnócratas que nos van a decir que realmente nosotros debemos irnos a nuestra casa porque los técnicos tienen todas las soluciones. ¿Y no es así? No, no es así. Porque entonces, ¿para qué diablos queremos que sea una república con ciudadanos? Doctor Kotler, ¿y qué vislumbra a partir de eso para el siguiente año? Más de lo mismo. Más de lo mismo. No hay partidos, no hay sindicatos, no hay frentes, no hay asociaciones culturales, no hay revistas culturales. El debate político-cultural es no es precisamente lo más rico que tenemos. Entonces, no veo actores consistentes que puedan intervenir en la vida política. Si usted tuviera que comparar a Ollantumala en el 2011 con Ollantumala en el 2015, ¿qué cosa es lo más relevante en esa comparación? Bueno, que en el 2011 él planteaba, tenía un planteamiento que era la gran transformación. Cambió de planteamiento por las hojas de ruta. Pero era un planteamiento coherente, consistente, nos guste o no nos guste. Después de eso, se olvidó de todo ello. ¿Hoy no tiene nada? No tiene nada. ¿Y como persona, como gobernante, el Ollanta del 2011 y el Ollanta del 2015? No gobernaron. ¿Nada? No. ¿Cree usted que se dejó ganar por el poder? No. ¿Tampoco? No. ¿Ni siquiera? Bueno, es posible que el síndrome del poder siempre, siempre de alguna manera logra conquistar las almas del... ¿El Oropel, el Terciopelo ayuda? Claro. Y la circulina, todas esas cosas de todas maneras. Pero no es un gobernante, no gobernó. No tuvo la inspiración para promover algunas ideas en la ciudadanía, en crearle un espíritu de atención, de optimismo, de crear posibilidades, de asociarse con diferentes tipos de organizaciones, de gente para llevar adelante determinado tipo de problemas. Se lo dejó a los tecnócratas para que resolvieran los problemas. Y lo aisló de la ciudadanía. Ustedes no saben. Lo que los tecnócratas no dicen, ustedes no saben. Váyanse a su casa tranquilamente, nosotros lo vamos a resolver. Ahora, muchas personas, sobre todo los empresarios, señalaban que lo mejor que le había ocurrido a Ollantumala es tener a Nadine Heredia gobernando, porque si no hubiéramos estado peor y hubiéramos estado como Venezuela. ¿Coincide usted con eso? No. ¿Cómo hubiéramos estado si Ollantumala hubiera gobernado y no su esposa? Pero es que, nuevamente, para estar como Venezuela, usted necesitaba un personaje como Hugo Chávez. ¿Usted lo ve a Ollantumala como un Hugo Chávez? No. El Hugo Chávez tenía una personalidad fuerte, convincente, seguro, que planteaba sus problemas, que ejecutaba las cosas, que hablaba con la gente como la gente habla, y es una persona de un perfil físico, de como la mayoría de los venezolanos, que cantaba, que contaba historias. Ollantumala, usted lo vea en ese plan. Y por eso es que Nicolás Maduro, que quiere imitar a Hugo Chávez, se resulta tan ridículo. Porque no tiene nada. No es Chávez, no. No es Evo Morales, no es Correa. No. ¿Eso es su mal? Claro. ¿Algo similar a Maduro? Por supuesto. ¿La presidencia del Congreso, hermanos, de Luis Iberico, le da alguna esperanza de que algo cambie en el Congreso? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? No veo por qué los... ¿Cuántas bancadas hay? ¿17? Si es que contamos las oficiales, no sé cuántas hay, pero si contamos las bancadas dentro de las bancadas, se multiplica. Eso es, prácticamente cada uno de ellos tiene su propia bancada. Cada uno tiene su propia bancada. Entonces, ¿cómo van a avanzar en eso? ¿Usted se ha dado cuenta que en los cuatro años no han elegido al defensor del pueblo? Grave situación, ¿no? Sí eligieron al miembro del Banco Central, ¿eh? Sí. Rápidamente. Cuando se les llamó la atención. Pero el defensor del pueblo son incapaces de llamarlo, de nombrarlo. ¿Y lo vea Iberico capaz de liderar algún tipo de cambio? No le conozco ni las virtudes como para ser capaz de convencer a tantas bancadas para que haga un trabajo orgánico. ¿Y para atender un puente a Palacio? Y para que dejen los intereses particulares a un lado. No veo quién podría decirle a la gente, dejen sus intereses privados a un lado y piensen en el esotérico bocaso de el interés general del país. Eso no tiene sentido. ¿Y para atender un puente a Palacio? Eso es mucho más difícil. ¿Porque Palacio no quiere? Por supuesto. El presidente y su esposa han tenido la extraña virtud de destruir su bancada. Sí. Igual que Toledo. ¿A dónde ve el nacionalismo? Bueno, se va a dividir en diferentes tendencias. Muchos se van a su casa. Unos se van a radicalizar. Otros se van a medio crítica. Se van a quedar en el medio. Van a tratar de hacer negocios. O sea, ¿el nacionalismo, si alguna vez existió, desaparece en la práctica? Prácticamente, sí. ¿Serán solamente Ollanta y su esposa? Y bueno, ¿y sus incondicionales? Mire, después de cada gobierno, mire cómo han quedado los partidos oficiales. ¿Qué quedó el partido de Toledo? ¿Qué cosa quedó el partido de Lapra? Después de Alan. Cuatro. El partido de masas más importante de la historia del Perú. Sin embargo, tiene una tercera opción para llegar. Ah, sí. Puede llegar. Por supuesto. Él. Él. Claro. El Lapra. Dices que él y no el Lapra. No, no. Ese no es el Lapra. Voy a entrar a eso, pero antes yo quiero preguntarle por su opinión sobre las comisiones investigadoras. Llámese mea comisión, llámese Belaún del Ocho, llámese Orellana. Han sido cuestionadas y puestas contra la pared a partir de la actuación de la comisión Belaún del Ocho, sobre todo en el caso Nadine Herede. ¿Usted cree que se justifican? ¿Hacen un buen trabajo? Mire, yo no soy abogado. La impresión que yo tengo es que no. No hace un buen trabajo. Pero yo preferiría que pase al Poder Judicial. ¿Y que ahí se quede? Y que ahí se quede. ¿La investigación política sirve de algo? Bueno, sirve en principio, pero con el personal que tenemos yo tengo mis serias dudas. ¿Cree usted que todas estas investigaciones están siendo mal llevadas, por lo menos desde el punto de vista de ciudadano que es usted? No solamente que están mal llevadas, sino que yo creo que hay intereses subalternos, como se dice. ¿Electoreros? ¿Electoreros, personales? ¿Venganzas? Todo eso. ¿Cree usted entonces que son utilizadas para lograr o protagonismos o triunfos pequeños, bandos? Y grandes. ¿También? Claro. ¿Tumbarse a un enemigo? Ah, pero por supuesto. ¿Tumbarse y cortarle la cabeza para que desaparezca? Bueno, esos son los objetivos de las comisiones investigadoras, ¿cree usted? Varias de ellas, eh. En líneas generales. ¿La investigación a Nadine Heredia es justa o es parte de una campaña contra la primera dama? Mire, como le digo, no quiero emitir una opinión porque no sé, pero hay determinadas cosas que me han llamado poderosamente la atención, como aquella pregunta de que si es que tenía relaciones personales con un personaje, la pregunta que le hizo Marisol Pérez Tello. Me parece tan sorprendente que una persona que es inteligente pueda hacer una pregunta de esa naturaleza que desmerece todo lo que se puede haber dicho en esa comisión. Lo curioso es que Marisol Pérez dijo después que lo que ella quería era dilucidar un chisme. ¿Y usted dilucida un chisme en una comisión investigadora del Congreso? ¿Y todavía en sesión reservada? Por favor, ¿a quién le está tomando el pelo? ¿Cree usted que con eso se despintó? Totalmente. Para mí, por lo menos. Eso da dudas sobre la legitimidad de esa comisión de investigación. Además, hay determinados personajes cuya trayectoria no es precisamente, no le da ninguna autoridad moral para investigar a nadie. Una de las preguntas, justamente, que alguna vez leí es, justamente eso, es decir, ¿los presidentes de las comisiones investigadoras están ahí para dilucidar chismes? O sea, ¿los chismes son la materia de investigación de esa comisión? Eso fue lo que... Sin embargo, todos los hechos que rodean a Nadine Heredia, ¿sí justifican una investigación judicial o fiscal? Perdón un momentito, yo no digo que no... No, no, se lo pregunto. No lo cuestiono. Sí, da... parecería que hubieran indicios como para hacer la investigación. Pero si es que hay indicios, inmediatamente esa comisión debe pasar el caso al Poder Judicial. ¿Para qué se mete el Congreso a dedicarse a eso cuando su labor fundamental debería ser legislativa? Y todas las labores, en el momento en que haya indicios de alguna situación delictiva, pasarse al Poder Judicial y se acabó. ¿Figuretismo en las comisiones? Pero, por supuesto, figuritismo, tratar de limpiarse la cara. Es decir, hay gente que he visto que están en comisiones investigadoras que deberían ser investigados ellos, ¿no? O ellas. Doctor Julio Gótler, ¿qué le genera una baraja a Keiko Fujimori, Pedro Pablo Guchin y Alan García? Dígame. Yo no juego a él. ¿A la carta? Esa baraja no es que está mal barajada. ¿No? Es que no sirve. ¿No sirve? No. Para el Perú, no, ninguna de esas. Sin embargo, son las tres primeras secciones. Ah, sí, por supuesto. Ese es el país que tenemos, pues. Y hasta ahora, una de los tres va a ganar. Si la selección espera hoy, una de los tres va a ganar. Sí, 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 claro que sí. ¿Cree usted en la posibilidad cierta de la presencia de un outsider? No. ¿El Perú nunca ha sido un país de outsiders? Los outsiders se vienen cuando el sistema político entra en bancarrota. Y ya entró en bancarrota, pues. El 90 entró en bancarrota. Ahora tenemos otro tipo de juego, que es este. Porque no hay sistema político. Aquí no hay política. Aquí hay los tecnócratas, los empresarios y esta gente que juega a cualquier cosa. Que tienen muy poca importancia en términos de la visión del país. El Perú no se juega en el Congreso. Los únicos outsiders que han habido han sido Ricardo Belmond y Alberto Fujimori. ¿No somos un país tradicionalmente plagado de outsiders? No, pero lo que sucedió en ese momento fue calamitoso. ¿No es la misma situación hoy? No, porque no existen partidos políticos. Pero con una crisis política donde la gente no cree en ninguno de los políticos porque a todos los ve manchados. ¿Que puede venir un outsider? Sí, claro que puede venir. ¿Pero usted no lo ve ahora? No, no veo al señor Burresti con algún chance político o alguna persona diferente. ¿Y la izquierda ve algo? No. ¿No? No. ¿Ve alguna posibilidad de la izquierda para llegar al poder? No. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Por qué? Porque están totalmente atomizados. Tienen una vocación a dividirse por mitosis que es impresionante. ¿Es una vocación suicida? No suicida, sino que nuevamente entre figuretismo, intereses sectoriales, sectarios y todo lo demás, nunca van a poderse poner de acuerdo en nada. Pero, curiosamente, los medios les dedican tanto espacio que uno se pregunta por qué están tan preocupados. ¿Y por qué cree usted? Es una guerra preventiva lo que le hicieron a Susana Villarán. ¿Qué le hicieron? Se trata de desprestigiarla totalmente, demolerla, para que no haya ninguna posibilidad que se presente un candidato izquierdo. Pero Susana Villarán no colaboró muchísimo con esa democracia. Colaboró también, por supuesto. Pero la campaña contra ella fue realmente demoledora, ¿no? Pero las diferencias... Le sacaron hasta a su papá y su mamá, ¿no? Bueno, pero es que ella también, como le digo, se esforzó muchísimo, ¿eh? Bueno, pero no lo hizo peor. Entre la arena de la herradura, entre la primera vez de la parada, entre muchas decisiones equivocadas, también colaboró muchísimo. Por supuesto, claro. Ahora, doctor Kotler, sin embargo, nadie crea las diferencias entre Salomón Lerner y... Tierra y Libertad, por ejemplo. Eso sí que eran solas entre ellos. Nadie crea las divisiones en la izquierda. Los medios no las crean. Simplemente las informan. Sí, pero lo que es curioso es que las izquierdas ocupen tanto espacio editorial en los principales medios. Si es que son de tan poca importancia, ¿por qué se les concede tanta importancia? Perdón, el gobierno ha anunciado que empieza el diálogo por tía María. ¿Le ve usted posibilidades a ese diálogo? No. ¿Por qué? Bueno, por lo que sabemos, la gente está en contra de... Sí, en contra del proyecto. ¿Y no se ha hecho nada por cambiar su opinión? Bueno, si es que se ha hecho algo, aparentemente no ha tenido efecto, ¿no? ¿Y el gobierno hace bien en un segundo envión para este tema? No sé por qué. ¿Por qué tiene tanto interés en eso? De repente, para demostrar a los inversionistas, dirían, sí, no me quedo, lo voy a intentar por lo menos. De pronto eso, ¿no? Tal vez, porque tenga también compromisos con los inversionistas. Pero no le vio este futuro. No, y nuevamente se va a quemar el gobierno. ¿Otra vez? Sí, claro. ¿Como con Conga? Claro. Como en el primer momento con tía María. Si el nacionalismo volviera con un discurso de lucha contra la corrupción o honestidad para hacer la diferencia, ¿usted le creería? ¿Por qué? No, ¿no hizo la diferencia? ¿Que en un futuro gobierno? En una campaña electoral como la que se viene. No, pues, pero... Yo no creo que nadie le daría ningún crédito. Después de cuatro años, cinco años del gobierno, le echarían en cara todo lo que no ha hecho. O todo lo que sí ha hecho para mantener el estado de corrupción del país. ¿No le ve ninguna posibilidad a una candidatura nacionalista? Puede que sí. Lo que no le veo es ningún futuro a esa candidatura. ¿Por quién va a votar, doctor? Yo no voy a votar. No. No, ya. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo obligaciones de votar. Pero sin embargo tendría obligaciones. Y así es que en el Perú se diera... ¿El voto voluntario? El voto voluntario. ¿Cuánta gente iría a votar? Él sería mucho más fuerte que un outsider. ¿Usted no iría a votar ni siquiera para tratar de impedir que sus candidatos no deseados ganen? ¿Ni siquiera para eso iría? No me tienten. La inseguridad es un grave problema, doctor Kotler. Vamos a empeorar. ¿Siente usted que la situación se va a tornar realmente insostenible? Mire, en Perú está sucediendo algunas cosas que son importantes subrayar. Hablamos mucho de la corrupción, hablamos mucho de la inseguridad. Pero ¿se encuentra usted con que al fin y al cabo la fiscalía últimamente ha tomado iniciativas importantes? Se han tomado iniciativas tan importantes en términos de la inseguridad, la delincuencia. Esperemos que esas iniciativas continúen y mejoren. En lo del BRAE, por lo menos esta noticia que han liberado a estos niños, es una buena noticia. Nos hemos vuelto muy pesimistas y nos hemos olvidado de ver el lado, no el lado optimista o el lado positivo, pero los indicios de una acción efectiva por parte del Estado en algunos rubros. Entonces esperemos que eso mejore. ¿Y siente usted? No tiene, si es que siguen adelante esto, no le estoy diciendo que tengo la seguridad de que la delincuencia va a parar. Eso es un fenómeno universal que no se detiene, que está asociado con drogas, con televisión, en fin, con educación, tantas cosas. Pero digamos, pareciera que comienzan a tomar iniciativas inteligentes. ¿La ley Stalker, por ejemplo, es una iniciativa inteligente? ¿Cuál? Esta ley que permite a la policía pedir la información a las empresas sobre geolocalización sin necesidad de participación de un juez oficial. Bueno, ahí usted se encuentra con un dilema, pues, ¿no? Es positivo por un lado y tiene riesgos por el otro lado. Entonces, este... ¿Usted le confiaría a la policía su información? No. ¿Y por qué tendríamos los peruanos que confiar que al pedir nuestra información en los últimos tres años... Bueno, por eso tiene que crearnos la confianza que puedo darle la información. ¿Faltan candados? Candados, pero además que la policía tiene que cambiar de cara, de actitud, de comportamiento. Debe darnos seguridad de que es una institución seria. ¿Y la podemos tener ahora como para darle nuestra información así? No, no, claro que no. ¿Ahí el gobierno no se está apresurando? Claro, se cree que de esa manera se puede acabar con los extorsionadores o por lo menos perseguirlos. El problema es cuál es el riesgo que estamos corriendo, que no sea... Que la solución sea peor que la enfermedad. ¿Hay que, diría usted, revisar esa ley? Sí, claro. Pero entonces uno puede pensar en un juez ad hoc que esté listo para emitir ese pedido por parte de la policía, que sea una cuestión mucho más ágil. Se tiene que encontrar maneras de resolver el problema. Efectivamente se requiere localizar a estos extorsionadores. Pero entonces si es que usted va a seguir todo el trámite judicial habitual puede durar todo el tiempo que usted quiere. De repente en tratos con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, se puede encontrar una solución más, una solución ágil y legal. ¿Cambiaría usted miembros del gabinete de acá con miras a este año? ¿Para qué? No. ¿Cuál sería? ¿De qué manera cambiaría? ¿Tratar de mejorar la ejecución, por ejemplo, de políticas en algunos sectores? Bueno, pero es que un cambio más... ¿Ya no lo soportaría el país? No, no es que no lo soportaría, sino que desprestigiaría más aún al gobierno. ¿Más de lo que ya está? Sí, claro. Entonces, ¿nos quedamos con lo que tenemos? Yo creo que sí, ¿no? Lo que hay que hacer es pedir las reformas electorales que son urgentes, que todo el mundo está pidiendo, y asegurar la tranquilidad para las próximas elecciones. La democracia tiene esa virtud. Usted aprende en el camino. Tiene errores y tiene éxitos. Usted ya sabe qué es lo que no debe votar, por quién no debe votar, por quién no debe creer y las demás cosas. Pero, como ha evolucionado el Congreso, uno diría que hemos evolucionado, porque el Congreso ha ido peor. Pero que la gente aprenda que no se puede votar por ese tipo de gente. Ojalá. Doctor Julio Cotter, muchísimas gracias por esta posibilidad que nos da, de tiempo en tiempo, de conversar, de conocer sus puntos de vista y de tener estas reflexiones que ojalá las hiciera el gobierno alguna vez. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias a usted. Muy amable, muy buenas noches. Amigos, vamos a una pausa. Regresamos para hablar sobre economía. Estaremos con Jorge González Siquiart.